hola gentita como están soy víctor bueno les trago otro episodio pokemon go y bueno antes de empezar si desean comprar lo que son cuentas de pokemon go super mega chetadas ya sea nivel 20 nivel 25 nivel 30 nivel 32 con todos los pokémones bebé también compra lo que son polvos estelares y conseguir experiencia abajo baja la página para que si ustedes se pueden informarse mejor y bueno también si desean comprar lo que son monedas en el juego abajo baja la aplicación wasp para que lo puedan descargar de usar con mi código de invitación y bueno como pueden acá ver yo me siento en este hermoso lugar es en la cual yo me ubico en taiwán aquí es un hermoso lugar para poder ganar nuestra experiencia y también conseguir lo que son monedas porque aquí como pueden visualizar un montón de gimnasios y bueno les vengo a traer una nueva aplicación que acabo de descubrir para calcular lo que son los ideas de los pokémones bueno como pueden ver te yo estoy en cuenta principal aquí como pueden visualizar tengo un dragona de 3100 tengo un executor tengo snorla de un gara 2 entre más bueno para eso vamos a minimizar lo que es el pokemon go y bueno hoy también le voy a decir el nombre del ganador de la cuenta nivel 30 que estoy sorteando y bueno para eso que como pueden ver en la pantalla está la aplicación que dice y ve calcular todo pero bueno vamos a abrirlo esta aplicación dejemos que cargue movemos el joystick y bueno aquí como pueden ver acá está lo que es la interfaz de la aplicación aquí como pueden ver pueden ordenar por lo que son por y ve aquí como pueden visualizar tengo algunos pokémones al cien por ciento tengo un new tengo slow tengo el clefering es cuarto un humana y nunca voto tengo un dio al cien por ciento tengo un magmar tengo intenta column y vientre más y bueno si quieren depende ordenar por pc aquí lo va por ordenar o sea por puntos de combate aquí como pueden ver tengo un dragón de 3100 al 86 por por ciento tengo es no las 95 por ciento y un lapras el 86 por ciento un executor entre más y bueno acá también van a poder ordenar lo que son por por acá por categorías como pueden ver en lo cual pokémones que recién capturado aquí como pueden ver recientes aquí va a ver qué pokémon se captura actualmente por también pueden ordenar por nombre y por favoritos aquí como pueden ver tengo un drogas al cien por ciento un hengard entre más y bueno acá también ustedes van a poder lo que es transferir lo para eso vamos a intentar acá entre lo que se reciente y vamos a transferir por ejemplo a este man que bueno este man que está al 88 por ciento no está casi al 100 por ciento bueno lo voy a transferir se va a andar en transferir le va a dar en sí esperemos que lo transfiera y como pueden ver ya lo transferido y bueno para que ustedes pueden ver que ese pokémon ya está transferido para eso entramos lo que es en el juego cerramos la aplicación y ahora si entramos lo que es acá en la lista de los pokémones ponemos por fecha encontrada buscamos ahora el man que y como pueden ver man que ya no está en la lista de los pokémones y así va a poder disfrutar de esta increíble aplicación para que puedan calcular qué pokémon es suerte y ya sea para entrar lo que sean gimnasios por ahora sí vamos a comenzar con lo que es con el sorteo de la cuenta nivel 30 bueno para eso voy a cerrar lo que saca el juego pokémon go para poder comenzar con el sorteo también vamos a cerrar lo que es el gps lo vamos a detener y ahora si entramos lo que es a youtube y bueno ya nos encontramos acá lo que es en youtube y bueno vamos a buscar la mejor respuesta en los comentarios para poder entrar lo que es en el sorteo y bueno aquí como pueden ver hay un suscriptor que me dijo todos están equivocados dragón apareció por primera vez en el capítulo título 13 de la primera temporada en una costa al lado de un faro bien correcto después de que así lo visitara buscando a un guardián exacto para que pueda retar exactamente o encontrar un pokémon y bueno la persona que se encontraba en el faro estaba asesinado con encontrar un pokémon misterioso bien que aparecía en la noche bien correcto vamos a buscar a otro aparece el robo del colmillo no está bien en la primera temporada apareció el dragón en el capítulo 13 bien pero no lo explica correctamente pero vamos a buscar otro comentario parecen el robo del colmillo tampoco no es la respuesta bien acá es la primera opción el robo del colmillo bueno tampoco aparece por primera vez en la primera temporada en el capítulo 13 me dio nostalgia y estoy viendo la primera temporada bien correcto también asumido sobre nido de farfetch lo voy a hacer gracias bueno acá hay otro comentario vamos a leerlo dice que apareció en el capítulo 13 de la primera temporada donde hay bruce y misty van a un faro al lado de una costa dragon eye aparece en la noche y el guardián quiere capturarlo participó ojalá pueda ganar crack soy tu fan bueno pero otra respuesta correcta y bueno aquí te vamos a ver dice que juega el episodio 3 en el paro donde se atrapó un grave y vieron un faro entonces había un pelado vestido de cabuto no creo que sea bien la respuesta y bueno entra entre dos entre edson gonzález y acá el otro suscriptor que se llama alberto alvarez bueno vamos ahora si entra lo que es en el sorteo de estos dos suscriptores que han correspondido la respuesta muy clara bueno el ganador de esta increíble cuenta nivel 30 es para alberto alvarez felicidades amigos suscriptor alberto alvarez ha sido creador de esta cuenta nivel 30 con dos pokemon es bebé y bueno para que pueda reclamar abajo de lo que es en el comentario escribe por favor tu correo o domo te puedo contactar para pasar todos los datos de la cuenta bueno eso fue todo espero que les haya gustado no se olviden suscribirse compartir comentar lo que les haya gustado el vídeo y si no han ganado no se preocupen porque en el estudio voy a estar sorteando otras dos cuentas de nivel 30 y así ojalá puedan ganarse la buena eso fue todo y me despido gracias